Ella tenía 25 años, 46, 34. Tenía apenas 16 y hasta 4 años. Estaba feliz porque acababa de iniciar una relación con alguien. Era profesora, abogada, estudiaba en la escuela. Logró ser dueña de su propio colmado. Era fuerte, era valiente y estaba cambiando su vida. Vivía en Azoa, en Santo Domingo, en el Ceibo, en Montecristi. A ella no la volvieron a ver jamás, ni sus amigos, ni su hermana, ni sus padres. Sus hijos e hijas perdieron a su mamá y sus nietos y nietas perdieron a su abuela. Entre enero de 2019 y septiembre de 2020, 122 mujeres fueron asesinadas en República Dominicana. La mayoría por su pareja o expareja. Una más es una menos. El feminicidio como expresión extrema de la violencia machista es un delito y como tal debe ser tipificado y sancionado por las leyes dominicanas, por las mujeres, las adolescentes y las niñas. La Ley Integral de Respuesta a la Violencia debe ser aprobada ya. Un mensaje de Diario Libre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.